hola mi gente de youtube espero que se encuentren bien hablan con PharrellMC y bienvenidos a mi canal este es el primer vídeo estamos inaugurando el canal espero que se sienten a gustos el tema de hoy es cuatro formas de monetizar jugando Axie Infinity acompáñame listo chicos para entrar en contexto Axie Infinity es un videojuego en línea con fecha de inicio en el año 2018 basado en la red de cadena de bloques de nft desarrollado y distribuido por el estudio vietnamita de Sky Mypes listo mi gente un paréntesis sumamente rápido esto que está viendo en pantalla es el portal del juego este es mi equipo de Axie y los Axies son estas criaturas que están acá cada Axie se compone de cartas y tu equipo sí o sí se componer de tres Axies que consiste en tus Axies contra los Axies de otra persona en el cual pues se van a enfrentar y va a haber un ganador o un perdedor como lo típico de cada juego de polis ahora sí vayamos con el contenido paso número 1 recompensas por temporada listo mi gente en este momento nos encontramos en el portal del juego en Axie Infinity se juega por temporadas en el cual cada temporada dura aproximadamente un mes dura aproximadamente mes y medio y se compone de tres eras que es la era rara la era épica y la era mística entonces cada era dura aproximadamente de cierta fecha a cierta fecha la temporada en general dura mes y medio y cada era dura aproximadamente 15 días cada era por ejemplo la era rara son 15 días la era épica son 15 días más y la era mística 15 días más en los cuales pues por cada era se van habilitando como accesorios que le vamos a equipar a nuestros Axies pero eso yo se lo voy a comentar más adelante listo entonces por cada era se brindan recompensas por ejemplo en la era rara se brindan recompensas literalmente a los primeritos o sea los mejores jugadores de Axies desde el top número 1 al 2 al 3 al 4 literalmente te brindan recompensas hasta el top 20 mil entonces la primera forma o la forma más eficaz y ya se van a dar cuenta el por qué es jugando y clasificando por ejemplo posiciones altas en lo que vendría siendo el top no que seas el mejor jugador de Axies pero sí que seas una posición alta te va a garantizar una buena recompensa por ejemplo supongamos que quedamos en el top de entre el 851 al 1300 y ganamos dos mil 14 micro AXS en este caso la conversión serían de micro AXS AXS serían dos AXS entonces en este momento pues lo vamos a buscar de qué forma listo entonces dos AXS como lo pueden ver en pantalla en este momento equivalen a 15 dólares 15 dólares sería tu recompensa por jugar la temporada quedando en el top del 1300 al 2000 pero ahora qué pasa si llegas a quedar por ejemplo en el top 100 por ejemplo en el top del nivel 66 al top 100 vas a ganar 17468 micro AXS esas 17 mil micro AXS son 17 AXS clásicas normales entonces son 17 AXS hacemos la conversión a dólares y te vas a ganar 134 dólares eso solamente por jugar Axie Infinity y quedar en la posición entre el número 66 al número 100 en este caso 134 dólares a moneda colombiana sería aproximadamente en este caso 134 dólares serían aproximadamente 600 mil pesos colombianos nada mal eh listo mi gente y algo sumamente importante hay que tener en cuenta que las recompensas se brindan por era qué quiere decir eso o sea no es solamente una recompensa como lo estábamos calculando por temporada sino que también que o sea en la era rara vas a ganar tanta cantidad de recompensa en la era épica tanta cantidad de recompensas en la era mística cierta cantidad de recompensa o sea vas a ir sumando lo que vayas haciendo en cada era para que al finalizar la temporada pues todo lo que hiciste en cada era pues se te suma y eso va a ser como tu recompensa final por jugar por ejemplo en la era mística el top número uno va a ganar o ganó un millón ochocientos veintiocho mil ciento veinticinco micro xs la conversión vendría siendo en mil ochocientos veintiocho a xs en lo cual pues ya vamos a calcular mil ochocientos veintiocho xs vendrían siendo 14 mil cuatrocientos setenta y siete dólares en lo cual vendrían siendo 14 mil cuatrocientos setenta y siete dólares a 65 65 millones de pesos colombianos con eso te puedes comprar literalmente un carro si no es muchas cosas más entonces como tener en cuenta como la magnitud de lo que vendrían siendo como las recompensas en el juego obviamente lo que gana el top número uno a lo que gana el top mil pues obviamente ya no es lo mismo pero el punto es que en conclusión pues jugando escalando y quedando en una posición alta en lo que vendría siendo el top lo va a garantizar una recompensa muy épica prosigamos opción número 2 crastear runas y amuletos listo mi gente estamos de nuevo en el portal de axi infinito la opción número 2 es la de crastear runas y amuletos en este caso que son las reuniones que son los amuletos las runas son como piedras mágicas que ayudan a potenciar las habilidades de nuestro axi y los amuletos también o nos pueden brindar más daño nos pueden brindar curación a defendernos mejor etcétera las runas y los amuletos los podemos crastear en el juego tenemos dos opciones los podemos comprar o los podemos crastear o sea crear nosotros mismos por ejemplo les voy a hacer un ejemplo una demostración sumamente rápida yo actualmente tengo 938 muncher y 45 pociones los muncher y las pociones son los implementos que vamos a utilizar para el crasteo en este momento pero por ejemplo voy a crastear una con puras muncher entonces le doy crastear el juego hace la animación y me muestra mi amuleto en este caso me tocó un amuleto de resistencia en el cual le brinda a una carta tres más de escudo entonces mediante vamos ganando partidas el juego nos va a brindar estos muncher y nos va a brindar estas pociones hay mucha variedad de runas hay runas para planta para bestia para rectil entonces el método en que consiste es simplemente crastear o crear esas runas y amuletos y por ejemplo les voy a hacer un ejemplo sumamente rápido en este momento nos encontramos en la página axitech en la cual es muy útil ya que aquí podemos ver cuáles son las composiciones más utilizadas o las que están más alto en el top y adicionalmente a ello también podemos ver las runas que están utilizando o el top de las 10 runas más utilizadas así voy a hacer el ejemplo con esta runa que sacamos la cual es una runa tipo bestia si la buscamos en el market vale aproximadamente 34 dólares por ejemplo esta vale 5 esta vale 27 esta vale 6 vale 10 vale 2 vale 3 entonces dependiendo de la runa que a nosotros nos salga en el sistema de craftseo como les había enseñado anteriormente esas mismas runas las vamos a poder comerciar ya que por ejemplo las pociones es una criptomoneda que forma parte del juego una de las monedas oficiales del juego es slp entonces cuando crafteamos con muncher y pociones nos va a salir una runa nft que quiere decir eso esa runa está en nuestra billetera y es propiedad literalmente de nosotros nosotros la podemos comerciar la podemos utilizar la podemos vender lo que nosotros queramos en este caso debemos ingresar es al market para poderla vender y se pueden vender aproximadamente por estos precios que estamos visualizando acá entonces aparte de las recompensas que vas a ganar por jugar y por clasificar en el top crafteando durante toda la temporada también tienes la opción de vender runas y amuletos por ejemplo si te llega a salir una runa mística o un amuleto místico como por ejemplo esa que estamos acá podrías venderla en 34 dólares y son 34 dólares adicionales que vas a ganar opción número 3 participar en torneos como les estaba comentando en oxy puedes ganar recompensas por clasificar en el top pero aparte de eso también hacen torneos los torneos son como torneos iguales a otros juegos por ejemplo hay un torneo te inscribes participas el ganador del torneo se va a ganar también cierta recompensa en ixgc o de pronto puede ser otra criptomoneda que forme o que haga parte del juego entonces en este caso aparte de ganar recompensas bien sea por clasificar en el top crafteando tus runas y tus amuletos comerciando las pues en el marketplace y ganando torneos la verdad es muy rentable y los torneos de axie infinity la verdad que son muy bien remunerados listo mi gente y para finalizar tenemos la acción número 4 el cuarto método en que consiste es comprar y vender axis así tal cual este es el market o la página oficial de axie en este caso que podemos ver que el axie más económico vale 1.51 dólares económico la mayoría de los axis las personas los venden porque no conocen bien el valor de ese axie o simplemente lo venden para salir rápido de él y venderlo en que consiste eso todos los días hay ofertas de axie todos los días salen axie todos los días se venden axie es comprar los axis económicos y venderlos dependiendo de sus cartas y de su valor real a un precio más costoso o un precio más alto por ejemplo este axie que hasta acá lo vamos a comprar en 1.53 dólares y venderlo en 3 dólares y sacarle una pequeña ganancia como se pueden ver axis que es muchas personas las compran en 5 dólares y los venden en 15 los venden en 20 ya dependiendo del axie de la ganancia que tú veas que lo puedes sacar solamente que para este método si se requiere es más que todo como tiempo y paciencia tú lo vas a comprar pero para venderlo puede que se muere 1 2 5 días 7 días 15 días ya no hay un tiempo estipulado pero pues si se termina vendiendo entonces es como hacerlo con paciencia que bueno cuando se venda pues se le va a ver la ganancia y se va a ver como tal el o sea la inversión y la ganancia reflejada y hizo mi gente eso fue todo en conclusión axie infinity es un juego el objetivo como tal principal es simplemente eso jugarlo y divertir en ese momento se acabó la temporada 3 estamos en un proceso de transición para que empiece lo que vendría siendo la temporada número 4 entonces estás en el momento perfecto para empezar porque cuando tú recién empiezas en axie el mismo juego te regala 3 axis que son completamente gratis estos axis que no se pueden comerciar son simplemente axis que tú vas a tener en tu cuenta los cuales vas a poder utilizar vas a poder jugar con ellos pero es más que todo como para que tú aprendas a jugar son axis gratuitos vas a desarrollar algo que se llama el modo aventura y al terminar el modo de aventura te van a regalar 2 axis más para un total de 5 entonces cuál es mi sugerencia si quieres puedes entrar jugar con esos 5 axis pasar la aventura y divertirte ver cómo es la metodología la mecánica del juego ver si en verdad quieres hacer una inversión puedes comprar obviamente tú para hacer una inversión tienes que comprarte un equipo de axis pero como podemos ver hay axis muy económicos y es dependiendo de la creatividad de la forma en la que tú lo puedas ver del equipo que tú quieras armar y el presupuesto que le quieras dedicar ella también dependiendo de la ganancia que también quieras obtener ahora axie infinity murió la respuesta es no mi gente axie infinity es un juego que se encuentra actualmente en crecimiento y en completa evolución saliendo versiones o extensiones de este juego como por ejemplo las lan como otras versiones aparte de que se encuentra volvado un equipo de tecnología que es brutal un equipo de creadores de contenido que la verdad son todos estupendos y una comunidad increíble o sea que axie infinity actualmente hoy por hoy se encuentra más fuerte que nunca y va a seguir y seguirá en crecimiento ahora para finalizar si llegaste hasta este punto es la verdad muchísimas gracias por ver el vídeo espero que haya sido de tu agrado recuerda darle me gusta completamente gratis y me ayudas y me motivas a seguir subiendo y creando contenido recuerda suscribirte activar la campanita para que te llegue la notificación cuando suba un próximo vídeo y la verdad pues nada muchas gracias por estar acá nos vemos en el próximo vídeo un próximo vídeo